Bastante bien, ¿no? Sí, 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 sí Espectacular, ¿eh? Pues que se está practicando en mi mundo de pruebas Ostras Ya empieza, Fran Por favor, primero incendio ¿Qué le pasa, Fran? ¿A Fran se...? ¿Qué acaba de pasar? Vegetta, ¿quién es el bombero? Ay, necesitamos un bombero Escúchame, escúchame, por favor que se me quema la casa Yo puedo sacar la manguera Saca la manguera, Fargan, por favor Eh, Willy, hijo de hecho Pero, Willy, yo qué sé Ha quedado un rayo y ha explotado Pero no, así explosión, Fargan Así explosión Pero por favor, que... ¡Bueno! Y le han puesto una trampa, que se me quema la casa ¿Qué está pasando? Por favor, pero apaga el fuego y cállate Apaga el fuego y cállate Que se me quema la casa de Fran, bobos Madre mía ¡Rescatar a Vegetta! ¡Ah, que has caído tú, Vegetta, en una trampa! ¡Tú eres tonto! ¡Pero y cómo has quemado desde aquí! ¡Que no he quemado nada! ¡Que me han puesto una trampa! ¡Que ha habido una trampa puesta aquí! Pero bueno, ¿qué haces ahora? ¿Quiere quitar el agua? ¡Ay, sí, yo creo! ¡Ay, señor! ¡No, la casa! ¡Fargan! ¡Eh! ¡Apaga eso! ¡No! ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡Demasiado fuego! No me lo estoy creyendo ¡Pierde Fran! ¡No! ¡La casa! Ya estoy subiendo, ya estoy subiendo No me lo estoy creyendo ¡Fargan! ¡No! ¡Estoy apagando! ¡Pero no! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Apaga ese! ¡Apaga ese trocito! ¡Ay, ay, ay, ay! Seguro que le ha dado mucha ilusión cuando lo vea Vale, esto se arregla ¡Esto se arregla! ¡Esto se arregla! ¡Por favor, que sigue! ¡Que sigue! ¡Fargan, hijo de tu madre! ¿Tú no ves fuego? ¡Pero no se apaga! ¡Pero no se apaga! ¡Pero tú eres tonto! ¡Que se consume muy rápido! ¡Que no se apaga! No me estoy creyendo ¡A que me vuelva a caer! ¡Que le estáis quemando su casa real! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Que no hay fuego, bobo! ¡Que sí que hay fuego! ¡Que sí que hay fuego! ¡Que sí que hay fuego! ¡Madre mía! Tenía en... Tenía en batalla Alguien puede explicar que acaba... Alguien puede explicar que acaba de ocurrir Pues eso... ¡Por favor! ¡Ha explotado todo! ¡Había un atentado! ¡Pum! ¡Había un atentado! ¿Pero cómo ha explotado? ¡No entiendo! ¡No he entendido nada! ¡He escuchado un rayo y pum! Pues... No sé... ¡Por favor! ¿Podéis poner un pararrayo? ¿Alguien puede hacer un pararrayos? ¡No! ¡No ha sido un rayo! ¡No! ¡No ha sido un creeper! ¡Yo he escuchado el rayo! ¡Yo he escuchado el rayo y la primera explosión! ¡Pero un creeper no! ¡Y luego otra explosión vegeta que ha hecho! ¡No, no! ¡Y luego yo me he caído! ¡Yo he ido a apagar el fuego y abajo había una trampa que me he comido de Fran! ¡Una trampa que la han puesta Fran! ¿Habéis dormido? Mmm... Lo intento Ha sido una serie de catastróficas desdichas Sí, sí Eh... Pobre Fran, va a flipar Va a flipar Yo se la dejaría así Y que ya la termine Como... Como por fascículos Termina tu casa Ah, habéis dormido ya Sí, claro Solo tiene que rellenar los huecos tampoco No puede hacerlo ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Más? ¡Mira ha sido este! ¡Qué increíble! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, no! Que ahora nos atacan... Esto está siendo increíble ¡Tú, qué boquete! Por favor Que alguien repare este boquete Vale, yo tengo... Yo tengo tierra en casa Fargan, ¿tú tienes tierra? No, pero puedo pillar tierra Coge con una pala Hazte una pala Tengo... Tengo alguna pala por aquí No, no tengo pala Pero hazte una toma Iron ¡Madre mía! ¿Puedo utilizar esta? Sí No, esa no, bobo Hazte tres palas y ponte a coger tierra Pero no de aquí Vale ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué serie de catastróficas has dicho! No, no, esto ha sido increíble Es la casa que más deprisa se me ha quemado de madera, eh También te digo Hombre, es que es de madera, claro Sí, pero ahora vamos a hacer un cortafuegos, ¿vale? Hombre Cuánta hace Esperemos que funcione ¿Cómo no me va a funcionar? Están muy bien lo que he hecho, la verdad ¿Qué has hecho? Increíble, eh ¡Ah! El titi No, sí, sí Lo has clavado De verdad que lo has clavado, eh Yo no sabría ni distinguirlos No, no, es que de vez en cuando... No, de vez en cuando lo escucho y todo No, de vez en cuando lo escucho y todo No, de vez en cuando lo escucho y todo No, de vez en cuando lo escucho y todo ¿Dú? Solo falta que hable Escuchad, ¿tenéis cubos de agua ahora para subir aquí? ¿Por qué, por favor? No, de vez en cuando lo escucho.